Vengo para invitarlos al lanzamiento de la 16ª Jornada de Derecho Tributario. Es una actividad que se va a realizar en Cochabamba los días 24 y 25 de octubre. Y en realidad es una actividad académica con un espacio abierto para expertos en materia tributaria, para servidores públicos, estudiantes y todas las personas que estén interesadas en este tema. Antes de ingresar más detalladamente a ello, ¿qué es la Autoridad de Impugnación Tributaria? Bueno, la Autoridad de Impugnación Tributaria es una institución que tiene como objetivo conocer y resolver las controversias que surgen entre los contribuyentes y la administración tributaria. Una vez que tienen un acto que ya no tiene más otros recursos, digamos así, el paso a seguir es llegar a la Autoridad de Impugnación Tributaria, a las oficinas de la AIT, y ahí nosotros vamos a hacer con que esta controversia se conozca y se resuelva. A ver, ¿podemos poner un ejemplo para contextualizar esto mucho mejor y la gente pueda comprenderlo mejor, por favor? Claro que sí. En el momento de que un contribuyente tiene una resolución, un acto administrativo, sea del CIN, de la aduana o de cualquiera de los gobiernos municipales, la persona con ese acto se puede personar a las oficinas de la AIT, va a presentar algunos requisitos, tiene 20 días para presentar su recurso de alzada en principio. ¿A qué se refiere este recurso de alzada? Este recurso de alzada es un proceso administrativo. Una vez que presenta estos recursos, esto se va a conocer en el caso de cuando se envían todos los recursos de alzada a Santa Cruz, a la regional Santa Cruz, donde se resuelven los recursos y a ese recurso también, en el caso de que la persona no esté satisfecha con el resultado, tiene otro recurso que es el recurso jerárquico y ese ya se va a resolver en La Paz. Ya, o sea, es un proceso prácticamente, ¿no? Es un proceso administrativo, sí. Ya, ya. Ahora, pero esto también tiene tiempo, me imagino, ¿no? Tiene plazo. El primer plazo, que son los 20 días, para que una vez que usted conoce su resolución de la administración tributaria, usted pueda apersonarse a la AIT. Es un recurso gratuito, es un recurso sencillo, no es necesario que sea presentado con un memorial, puede ser con una carta. Aunque parecería, ¿no? Por la forma que se lo está conociendo, dar a conocer, porque es un proceso que tiene su conducto, que tiene sus plazos, todo ello parecería ser, pero usted le está diciendo que no es así. Es un proceso muy sencillo, es accesible a todos los contribuyentes, es gratuito. Ah, eso, eso es interesante. Eso es interesante. Entonces, eso hace con que sea más ágil también, ¿sí? ¿No es burocrático? No es burocrático. Porque siempre, ¿no? A veces, cuando entramos, es burocrático esto. Claro, muchas veces por falta de conocimiento, las personas no se acercan a las oficinas, pero los invito, nuestras oficinas están en el edificio del Correo Central, justo al frente de la iglesia Nuestra Señora del Pilar, y ahí podemos darle toda la información, si tienen alguna duda, si ya tienen alguna resolución, estamos para servirlo. Claro, siempre es bueno, ¿no? Socializar un tema, más si se trata de algo que le va a servir a la persona por determinadas razones, motivos, y esto es bueno, ¿no? Hoy por hoy, ¿tenemos algún caso, algún proceso en el departamento, en la región? Todos los años tenemos. Por ejemplo, hasta la fecha ya tenemos 14 procesos en andamiento en la oficina, algunos ya están resueltos y otros están en proceso todavía de resolverse. Muy bien. ¿Algo más para explicar este tema de lo que estamos hablando? Bueno, la verdad que quisiera... ¿Los alcances que tiene todo ello? La verdad que solamente quisiera invitarlos a que pasen por la oficina en caso de que tengan alguna duda, frente a la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en el edificio del Correo Central, y también tenemos nuestra página ait.gov.bo, donde está toda la información que necesitan. Eso también es importante. Ahora ya, bueno, entraremos a lo que van a significar las 16ª jornadas y se van a desarrollar en Cochabamba. Bueno, para eso precisamente venía, para indicarles que se lanzaron la convocatoria, la invitación para que todas las personas que estén interesadas se inscriban en la 16ª jornada boliviana... ¿A quiénes se pueden inscribir? ...de derecho tributario. Se pueden inscribir profesionales, abogados, contadores, estudiantes, todas las personas que estén interesadas en conocer el tema tributario, docentes también, porque en realidad es un espacio académico de discusión, de actualización. El derecho tributario es muy dinámico. Entonces, todo siempre está en movimiento, en constante cambio. Es un desafío adquirir los conocimientos y luego poder, de alguna manera, aplicarlos a través de alguna norma para que sigamos funcionando de una manera dentro de un marco legal. Y yo lo que estoy viendo, esto de que se lo está tratando de hacer participativo al 100%, para que así, de esa manera, se generen diversas opiniones, propuestas, y así poder llegar a diferentes sectores. Eso es lo que yo estoy observando. Así es, Ronald. Las jornadas, en realidad, ya tienen 16... Esta es la decimosexta versión, y es un espacio donde vienen especialistas también de otros países sobre tema tributario, y entonces se abre un debate para que podamos, como país también, como Bolivia, mejorar nuestra normativa tributaria. No, siempre, no siempre. No nos olvidemos que los talleres, las capacitaciones, son para actualizarnos, ¿no? Y claro, en algunos países se tienen algunas formas, maneras, de que tal vez podamos implementar en nuestro país y así seguir avanzando en lo que significa esta temática. Así es, siempre es importante escuchar. Van a venir especialistas de España, de Argentina, de Ecuador, Panamá. Entonces, son diferentes visiones también, diferentes experiencias en el tema de derecho tributario. Y nosotros podemos adquirir conocimientos, pero también podemos mostrar las cosas que nosotros, en las que hemos avanzado, en las que de repente hemos mejorado. Entonces, es un espacio para discusión, para el debate, para la retroalimentación, digamos, ¿no? De esta manera. Bueno, qué bueno, porque al fin y al cabo, cuando hay un debate, se escuchan diferentes opiniones, ¿no? Y a veces coinciden dos personas y bueno, ¿no? Da lugar a que, bueno, se pueda apoyar justamente esa propuesta y eso va a seguir avanzando. Ahora bien, esto para las personas, ¿tiene algún costo la inscripción? Sí, toda la información está tanto en la página de la AIT como en la página de la EGPP, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, porque son los organizadores, en realidad, de esta jornada. Entonces, cualquier persona que quiera más información, que quiera inscribirse, para todos los abogados de PANDO, para todos los estudiantes, los docentes también de las universidades, en la página de la EGPP o en la página de la AIT. Ahí van a encontrar mayor información. Pero lo cierto, ¿no? Que siempre cuando se trata de este tipo de eventos, siempre las personas entendidas en la materia siempre están predispuestas porque saben que esto les da mayor conocimiento, actualización de la temática y así para después poderla volcar justamente en la respectiva región que representan. Eso es muy bueno y muy importante. Pero ahí entramos nosotros también. Nosotros como medio de comunicación entramos a socializar justamente. Me pareció interesante cuando usted me llamaba y decía, bueno, sí, es bueno esto, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de conocimiento, se trata de un evento académico, por cierto, también. Pero, claro, la invitación está hecha, así que pueden aprovechar mayor información, una vez más. ¿Dónde se pueden dirigir, por favor? En la página de la AIT, en las oficinas regionales también de todo el país. Aquí en Cobija estamos en el edificio del Correo Central, frente a la Iglesia Nuestra Señora del Pilar y también en la página de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la EGPP. ¿Algo más que decía, Gregor? Solamente agradecerle por el espacio, por el tiempo y la oportunidad. No, al contrario, nosotros siempre, ¿no? Y, bueno, tal vez más adelante podamos tenerla nuevamente acá para conocer, ¿no? Los resultados de esto que ha significado esta 16ª jornada bolivianas de Derecho Tributario y así seguir dándole seguimiento a todo esto. Claro que sí, va a ser un placer venir. Gracias, Ronald. Muy bien, muy bien. Amigos, la propuesta de una pausa, consejos importantes.